Rusia ha respondido al ataque terrorista que las fuerzas especiales de Ucrania hicieron contra el puente de Crimea. Ha respondido con lluvia de misiles a toda Ucrania, atacando puntos vitales como las centrales eléctricas, dejando a gran parte del país en la oscuridad. También se ha afectado el sistema de Internet. Podemos ver cómo los misiles de precisión corrigen el rumbo a mitad de camino para impactar en los objetivos. Miremos cómo este misil de alta precisión se detiene y busca impactar en el blanco. Generalmente se han atacado centrales eléctricas como también oficina de las fuerzas especiales de Ucrania. Lluvia de misiles sobre las principales ciudades ucranianas. Sígueme.